¡Onda, taberna! Aquí tenemos a nuestros amiguitos de antes. ¡Ostras! Al perrito que solo nos veía si nos movíamos. ¿Este quién es, tío? ¿Qué coño te pasa en la cabeza? No es la comida de los humanos diferente de la comida de los monstruos. Hace cosas como... como... ¿spoil? Y cuando te la comes, pasa... pasa a través de todo tu cuerpo entero. ¡Desagradable! Me encantaría intentarlo alguna vez. No importa a dónde voy, siempre es el mismo menú, la misma gente. ¡Ayuda! ¡Quiero bebidas nuevas y... ¡Chicos! ¡Chicos calientes! Mira a estos perritos. Mejor miras por donde te sientas aquí, chaval. Porque ese tío grande saltará hacia tu regazo y te dará un montón de amor y afecto. Oye, este es el perrito de antes. Estamos... Estamos no sé qué, pero nunca conseguimos respeto. Me gustaría que esos esqueletos nos lanzasen un hueso. ¡Me encantan los huesos! Mira, este es el de antes. Estoy pensando en conseguir un collar de pinchos para mostrar mi personalidad. Me hace... o sea, me da un estatus como de... No sé qué. O sea, átame una correa o algo así. Y llévame a dar un paseo. Por favor. Sería un collar de pinchos de ese estatus. ¡Hola, perrito! ¡Wow! ¡Qué guay! Nos guiña el ojo. Está jugando al póker contra sí mismo. Parece estar perdiendo. Pobrecillo. ¿Quién eres tú? He puesto un... He escrito una entrada o algo así para algunas chicas hoy. Alguien me dijo que hay un montón de pescado en el mar. ¡Hostia! Esto es de aquella caña que vimos en el mar. ¿Os acordáis? Que me puso el número de teléfono. Voy a salir con un pescado, literalmente. O sea, vale, a este tío le dijeron que hay muchos peces en el mar, ¿no? La típica frase que se suele decir cuando alguien te da calabazas. Y puso la caña con el número de teléfono. Vale, vale. ¡Hostia! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno fue! Aquellos perros son parte de la Guardia Real. La élite militar. El grupo de élite militar. Comandado por un Dain. ¿Dain era el malo? Ella es... Ruda. Agresiva. Y le golpea a todo el mundo que se pone en su camino. No... 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 It's no wonder. No es como si todos los niños quisieran ser como ella cuando crezcan. O algo... ¿Eh? Bueno, da igual. Grilts dijo que su... Que te ofrecería un vaso de agua. Pero no ha tocado las cosas. Vale. ¡Ey! La capital se está volviendo muy... Muy poblada. Así que he escuchado que van a ir... Que van a comenzar a mudarse. Van a comenzar a mudarse. Vale. Que van a comenzar a mudarse aquí. O allí. Here, no. Here. Aquí. Aquí. Vale. No quiero ver al... No quiero que se elimine o algo así. Nuestra cultura local o algo de eso. Bueno. Pero definitivamente quiero ver algunos... No sé qué en sus culos. Vale. Da igual. El jukebox está roto. Vale. Bueno, pues... Me encanta. ¡Hostia! Pedazo de bufanda, ¿no? ¿Quién eres tú, ratoncito? Todo el mundo se está riendo siempre y haciendo bromas, intentando olvidar nuestras crisis modernas. No sé qué. O sea, la población abundante, crece mucho, el drearines, no sé lo que es, la falta de luz solar. Me gustaría unirme a ellos, pero no soy demasiado divertido. Hay que ser divertido. Todos sabemos que bajo tierra hay problemas. Que en el underground hay problemas. Pero sonreímos, de todos modos. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos hacer nada? Así que... ¿Por qué molestarse sobre ello? Vale. Tienes razón. Tienes un punto ahí. Pero... Yo qué sé. Podrían intentar... Buscar una solución. Pensar en algo. Eh... Esa mirada tuya... ¿Eres alguien que ha estado... Que ha estado haciendo crucigramas o algo de eso? ¿No? ¿Qué? ¿Quién eres tú? Bienvenido a la librería. Sí, lo sabemos. Eh... El signo está mal escrito. ¿Así? Librarbi... Librarbi. Muy bien. Muy bien. Hostia, si no me lo llega a avisar ni me doy cuenta. ¿Sabes? Es un... Un informe escolar sobre... Funerales de monstruos. Funerales de monstruos. Técnicamente hablando... Son... Demasiado guays. Cuando los monstruos se hacen viejos... Y... Patean el cubo. No sé a qué se refiere esa expresión. Se convierten en polvo. En los funerales... Eh... Cogemos ese polvo... Y lo esparcimos... En... La cosa favorita de esa persona. Entonces su esencia... Vivirá por siempre... En esa cosa. Eh... Estoy en la... Primera página todavía. Eh... Estoy enfermo de escribir esto. Joder. Mientras los monstruos son... Mayormente... Están mayormente... Hechos de magia. Los seres humanos... Son... Están... Mayoritariamente hechos de agua. Humanos. Con sus... Formas físicas. Son... Mucho más... Fuertes que nosotros. Pero... Nunca... Sabrán... El... El regocijo... De... Expresarse... A uno mismo a través de la magia. Ellos nunca... Conseguirán... Un... Un... Patrón bala. Una tarjeta... De cumpleaños patrón bala. ¿Eso qué es? Bueno, da igual. Aquí estoy escribiendo este libro. Una persona... Viene... Y coge... El libro. Ella... Comienza a leerlo. Oh, lo siento. Todavía estoy escribiendo... Eso. Eh... Joder, qué cosa más rara. Porque... Están hechos de magia... Los mon... Como... O sea... Al estar hechos de magia... Los cuerpos de los monstruos... Son... Están... Pegados a su alma o algo de eso. Si un monstruo... No quiere luchar... Sus defensas se debilitarán. Oh... Así que sus emociones... Condicionan su forma física. Pero a los humanos también nos pasa eso. O sea... Y no somos mágicos. O quizás sí. Y los... Las intenciones... No sé qué... De nuestros enemigos... Cuanto más... Nos atacan... Más... Nos duele. Además... Si un ser... Con un alma... Con un alma poderosa... Eh... Se topa con el deseo de matar... Mmm... Mejor acabemos el capítulo aquí. Eso es lo que le ha pasado a Undeen, ¿verdad? Un alma poderosa que ha encontrado el deseo de matar... Y se ha vuelto... Alguien terrible. La historia de los monstruos. Parte 4. Eh... Nunca más asustar a los humanos. Ah... No pudiendo asustar a los humanos... Ya... Nunca más... Nos hemos... Ido de ahí... Nos hemos ido fuera... De nuestro vieja ciudad. Nuestro hogar. Eh... Nos hemos embravecido... No sé... En el frío... Helado... O algo así. Eh... Pantanos... No sé qué... Y... En calores... Sofocantes. Hasta que... Alcancemos... Lo que sabemos... O... What we know... Lo que ahora llamamos nuestra capital. Nuevo... Nuevo hogar. De nuevo, nuestro rey es... Muy malo con los nombres. Amor, esperanza, compasión. Eso es lo que la gente... Dice... Que... Eso es de lo que la gente dice que están hechas las almas de los monstruos. ¡Anda! ¿En serio? Pero... La naturaleza... La verdadera naturaleza del alma es desconocida. Después de todo... Los humanos han probado que sus almas no necesitan esas cosas para existir. No digas eso, hombre. Que me llenas de tristeza. A ver... Me encanta trabajar en el periódico. Hay muy poco que reportar. Así que solo lo llenamos con cómics y juegos. ¡Oh! ¡Qué bueno! Ojalá que fuese igual. Cuando era más joven, mis profesores me dieron... Me dieron búsquedas de palabras cuando ellos corrían... Y dos asignaturas... ¿Eh? Pienso que ellos... Bueno, que las asignaturas de las clases eran un desperdicio de tiempo. Pero mírame ahora. Soy la número uno. Buscadora de palabras. ¿Eh? Creadora. En el... Bah, de igual. No sé qué es eso. Vámonos de aquí a ver... ¿Qué más hay? Y esta bución está llena de... Dios. Es un buzón... Abarrotado o desbordado. Con un montón de correo que no ha sido leído. Y este es... ¡Anda! Es el buzón de Papyrus. Papyrus. Mirar dentro. Vamos a espiar. Está vacío. Oh. Vaya. Entonces esta debe ser la casa de Papyrus seguramente. Espérate. Vamos a ver... Antes de entrar en esa casa. Tengo curiosidad por saber... ¿Qué hay por aquí arriba? Vamos a echar un ojo. Oh. Otra casita. Más casitas. ¿Qué es esto? ¿Una mariquita? ¿Qué es esto? Jugar... A los... Vamos a jugar a los monstruos y humanos. O sea, juegan a los monstruos y humanos. ¿En serio? No vas a... No vas a hacer... ¿Eh? No me harás ser el humano otra vez, ¿verdad? No nos gusta. Hostia, vale. Que está jugando este con este. O sea, son dos mocos. ¿Qué cojones es eso, tío? Y este es el padre. Hostia, si tiene un bigote. Madre mía. ¡Oh! Para ser... Son slimes, creo. Ser joven otra vez. ¿Cómo me gustaría ser joven otra vez? O algo así. El mundo seguro que se siente mucho menos... Mucho más... Mucho menos atacado. Mucho menos... Mucho más inocente. ¿Qué golpeo tan... Tan bello? Tal vez si no respondo, lo volveré a escuchar. ¡Oh! Mi paciencia... Me... Me recompensa. ¡Oh! 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 ¿En serio estás así todo el rato? Nunca abré la puerta. Hijo de perra. Bueno, nos vamos. Al final no sabrás quién ha tocado. ¡Anda! ¿Eso qué es? ¡Oh! Un bloque de hielo. ¿Qué está haciendo? ¿Está lanzando hielo... Bloques de hielo al mar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? ¿Qué cosa tan... Tan extraña? A ver qué hay por aquí arriba. Vale, por aquí parece que llegamos a un punto muerto. No hay nada. Así que vamos a seguir explorando la ciudad. Que está la casa de Papyrus. Vamos a ver qué hay en la casa. Bueno, vamos a hacer una cosa. Es muy tarde. Así que... Voy a guardar la partida. Y en el próximo vídeo exploraremos lo que queda de ciudad. Y seguiremos adelante. Así que... Ah, la sombra de una ciudad tan amistosa. Te llena con determinación de SIG. SIG la afirma. Es que... No sé cómo traducirlo exactamente al español. SIG es como el ambiente o algo de eso. La firma, el... Bueno, yo creo que me entendéis. Guardar. Y en fin, eso ha sido todo por ahora. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Ja, ja!